En la Biblia, ¿qué es el remanente? ¿A qué se refiere? ¿En qué tiempo está? ¿De qué habla? Entender el remanente y sus características es importante para nuestra fidelidad con Dios. Gracias por acompañarnos en este día. Lecciones de la Biblia A continuación Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, 17. Tema de hoy, el remanente de Dios en el tiempo del fin. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Dios siempre ha tenido fieles, todo el tiempo. ¿Qué es un remanente? Son los pocos que permanecen fieles y aparecen durante toda la Biblia. Por ejemplo, servía a los 12 espías a ver la tierra prometida, 10 dan un informe malo y solo 2. 10 contra 2 son mayoría, pero la minoría en la Biblia tiene la razón. Esos pocos que deciden ser fieles a Dios se los llama el remanente. Ahora, aquí hay otro remanente que está ubicado en el tiempo del fin, porque está en Apocalipsis 12, 17 y el versículo 16 habla del fin de la persecución de la iglesia de los 1260 años y eso terminó en 1798. Quiere decir que esa generación remanente está después de esa fecha, hoy en nuestros días. Y hay varios puntos claves. Número uno, el dragón se llenó de ira, está enfurecido con este resto, con estos poquitos, por dos razones importantes. La primera, porque guardan los mandamientos de Dios y segundo, tienen el testimonio de Jesús, la palabra, la Biblia. Uno se pregunta, entonces si Jesús dijo que los mandamientos quedaron abolidos, o la Biblia los abolió, o Dios los abolió, ¿por qué el enemigo está tan bravo de que guarden los mandamientos? No debería estarlo si no existieran, pues en realidad los mandamientos siempre han estado vigentes. Y una de las razones de esa ira es porque quieren permanecer fieles a esos mandamientos que están en el testimonio de Jesús, que es la Biblia. Punto número dos, la mujer aquí que es perseguida es la iglesia cristiana del final de los tiempos, después de que se acaba la persecución de 1798. Se refiere a la iglesia que será perseguida ahora en estos días por guardar los mandamientos de Dios, específicamente por uno, el cuarto mandamiento, que tendrá una gran pelea para mantenerse en firme como el verdadero día de reposo. Punto tres, el resto de la descendencia, es decir, no son muchos los que decidirán ser fieles en el tiempo del fin a esta persecución del pueblo del Señor. Poco a poco se nos va a ir aclarando, porque hay teorías bíblicas no bien interpretadas que dicen que la iglesia será llevada al cielo y no tendrá persecución. Pero tranquilos, en su momento lo vamos a ver. Pero es que esta iglesia, este remanente, será perseguido ferozmente por el enemigo. ¿Por qué? Por causa de la fidelidad de Dios. Este remanente, más que una iglesia, será un gran pueblo de todos aquellos, de todas las naciones, buchedumbres, pueblos y religiones, que en un momento determinado de la historia, por ser fieles a Dios, al cuarto mandamiento, vendrán y se unirán en una sola reunión, en una sola creencia, que mantendrá el sábado como el día de reposo. Con calma iremos aprendiendo, pero creo que es bueno ir colocando estos puntos. El remanente de Dios será perseguido en el tiempo del fin por ser fieles a los mandamientos, especialmente al mandamiento que nos recuerda la creación, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Oremos. Buen Señor, muchas gracias. Muy amable por ser lindo en darnos estas enseñanzas. Ayúdanos a seguirlas profundizando. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.